O sea, síguele, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos haciendo es que estamos montando un nuevo documental ahora donde queremos hablar de arte, queremos no hacer un documental estúpido ¿O sea, arte y sangre? O sea, arte, sangre, poesía también, porque el arte es algo poético y realmente hacer como una especie de movimiento artístico importante y ya no entrar en cagadas de tele estúpida 100% Eso es lo que intentamos hacer, vamos a ver si funciona Y sobre todo, música, que es lo que nos mueve a todos Mucho gran silencio, granos de arena, ojos y amor ¿Mucho amor? Mucho amor ¿Pero por qué pones cara triste? Porque tu elefante está muerto ¿Sí? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? Porque yo veo tu elefante vivo Eso quiere decir que aquí vemos como dos opiniones todo el tiempo, ¿no? Sí, tú eres la fatalista Y allá es el punto ¿Y a ti qué te pasó en el cuello? Me pegó él Bueno, y ella ¿Y tú, Mancilla? Teña tu playera de Hello, Jerry Y atrás, ¿qué dice? Atrás dice, hello, new man Hello, new man Bueno, y ahí el señor Eric, ¿qué tiene que decir? Maquinando ideas ¿Y el señor director? Oye, el señor director Ah, ese señor le pagaba Estamos aquí hablando y de repente surgió de la nada alguien que nos ofreció nuestro Raibur Que creímos que era una broma, ¿no? Qué raro, ¿no? Vinieron y nos ofreció el Raibur Ah, muchas gracias ¿Y ustedes qué toman? ¿Tú tomas Dr. Pepper? Sí, aquí son fans del Dr. Pepper Parece que Dr. Pepper los... Pero es que tú por mamón, güey Siempre quieres ser diferente Muy bien ¿Y qué prefieres? ¿Las mujeres güeras o las mujeres morenas? No, mejor dile, ¿las mujeres o los hombres? Primero Hay que empezar por lo primero ¿Las güeras? ¿Las güeras rojeras? ¿De Guadalajara? ¿Las güeras de Guadalajara? A mí me gustan con pelos No, sí No, sí Sí estuvo muy fuerte este pedo, ¿eh? Pero ella cambia de color cada día Sí, es de los de color No, sí De rosa o verde Azul, disculpa, me voy a tomar la llamada de Dios Bueno, adiós Hola, adiós Gracias.